¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Y ahora son cuatro. Y es que los fans de CNCO tuvieron el peor inicio de semana al descubrir que Joel Pimentel dejará la banda para iniciar un nuevo capítulo en su carrera, la cual a pesar de todo Christopher, Richard, Sabiel y Eric apoyarán. Pobrecito presentamos, Joel Pimentel anuncia su salida de CNCO y así reaccionan Christopher, Richard, Sabiel y Eric. Comencemos recordando que desde 2015 Christopher, Richard Camacho, Sabiel de Jesús, Joel Pimentel y Eric Brian Colón conforman una de las boybands latinas más exitosas de los últimos años, formada gracias al reality La Banda, el cual tuvo como jurado a Ricky Martin, Laura Pausini, Alejandro Sanz y Wisin. Sin embargo, ha llegado el momento de decirle adiós a uno de los integrantes, siendo este nada más y nada menos que Joel Pimentel. De hecho, fue a través de un comunicado compartido por la cuenta de CNCO quienes dieron la triste noticia. Queremos comenzar diciendo cuánto los queremos y lo agradecido que estamos por todo el apoyo que nos dan día a día, año tras año. Por esa razón, nos entristece contarles que después de cinco años y medio inolvidables que han cambiado nuestras vidas, el viernes 14 de mayo será el último día de Joel como miembro de CNCO. Se podía leer al inicio del comunicado, para luego asegurar que Joel siempre tendrá el apoyo incondicional de La Banda, así como el cariño y hermandad que siempre permanecerá. Queremos que sepan que aunque Joel se va y estará persiguiendo oportunidades nuevas, somos y siempre seremos hermanos. Lo apoyaremos en su próximo capítulo y siempre será familia sobre todas las cosas, declararon los cantantes. Además de aclarar que aunque la salida de Joel es una triste pérdida, eso no impedirá que La Banda siga evolucionando y creciendo, además de ofrecerle a los fans un último concierto juntos. Aunque será diferente, estamos emocionados de mostrarles la nueva era de CNCO y estamos ansiosos que vean todo lo que tenemos preparado. Les queremos dar un último regalo juntos. El viernes cantaremos los cinco juntos por última vez en nuestro concierto LimeStream Global, escribieron los cantantes. Por su parte, fue Joel quien recurrió a su cuenta de Instagram para dar otro comunicado de su salida, declarando por qué decidía dejar La Banda. Es mi momento de crecer y explorar nuevos caminos artísticos. Es tiempo de comenzar a construir mi carrera y mi propio camino. Es por esto que he decidido salir del grupo. A Eric, Richard y Zabdiel, de corazón les deseo lo mejor mientras continúan el legado de CNCO. Hemos crecido y vivido tantas cosas juntos que ya más que una familia somos hermanos, escribió Joel. Además de revelar su emoción por mostrarle a sus fans su nuevo trabajo. No puedo esperar para compartirles mi nuevo proyecto a todos ustedes. Esto es solo un comienzo, finalizó Joel. Así que a pesar de que ya no serán cinco, aún podremos ver a todos dentro del mundo de la música. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.